¿Qué es eso? Me aguanta. ¿Se trataba como así? Yo me haría de ver que era bueno. Ah, sí, yo te veo el gusto. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te debo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los azaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada. Y esos celos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto. Han pasado cinco años. Asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero shock. Hay una especie de simbiosis. Lo dijo mi psicóloga. Me hará bien la terapia a vos. Debes alejarme un tiempo. Unos setenta años. ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible Sentarme en un café y soñar un poco Y tal vez amarlo Ya ha pasado mi hora, quien robó mis años Cambio a toda esta familia por un segundo con vos Si te veo ahora, aunque termine en un auspicio Tomo una botella y juego a la botellita con vos